Mucha policía, poca diversión Mucha policía, poca diversión Un error, un error Mucha policía, poca diversión Reflexión, reflexión Mucha policía, poca diversión Un error, un error ¿Quién tiene dinero? ¿Quién? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene futuro? ¿Quién? ¿Quién lleva la ley? Mucha policía, poca diversión Un error, un error Mucha policía, poca diversión Reflexión, reflexión Mucha policía, poca diversión Un error, un error Mucha policía, poca diversión Un error, un error Mucha policía, poca diversión Poca diversión Reflexión, reflexión Mucha policía, poca diversión Un error, un error ¿Quién tiene dinero? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene futuro? ¿Quién? ¿Quién lleva la ley? Mucha policía, poca diversión Un error, un error Mucha policía, poca diversión Reflexión, reflexión Mucha policía, poca diversión Un error, represión Un error, un error Mucha policía, poca diversión Mucha policía, poca diversión Mucha policía, poca diversión Mucha policía, poca diversión ¡Gracias!